¡Oooohhh! ¡Mano! 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 ¡Mano, mano, mano! ¡La visita a la vida! ¡Venga, venga! ¡Vamos, hermanos, ya vamos! ¡Chusto, bienvenido! ¿Y hay gato o no para llamar? No, el dato en este momento fue a comprar un sanitario. Resultado para hoy, ya te pregunto hoy. Partido complicadísimo. Pero 1-0 ganamos. 1-0, como la otra vez. Bueno, yo me quedaría con algún... 2-1 le ganamos. 2-1. 2-1, va a Boito. Y yo voy a, en este momento... Estoy de acuerdo con Brian, ganamos 1-0. ¿Aca? Sí. ¿El Peñarol es el Flamengo? Miró, miró, miró. ¡Oh! Mirá, mirá. ¡Oh, Damián! Nosotros... Como Kessman. Como Kessman, ¿viste? ¡Oh, arrasada! ¡Se revuelca la Kessler! ¡Acá está! ¡Apidiva a los jugadores! ¡La vida por los colores! ¡Lo único que quiero es ver a Maya Campeón de la Libertadores! ¡Vamos, vamos a la Contra! ¡Vamos, Cangrejo! ¡Sale, sale, sale! ¡Muy bien! ¡Hermosa! ¡Vamos, paséla ya! ¡Encaréla, encaréla! ¡Encaréla, encaréla! ¡Encaréla, encaréla! ¡Midio, medio! ¡Midio, medio! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vamos, pígalo el carajo! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Midio, pígalo! ¡Vamos! 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 ¡Esto es Peñalol! ¡Vamos! ¿Qué contas sacaron ahí? ¡Esto es Peñalol! ¡Vamos! ¡Viva los jugadores! ¡La vida por los colores! ¡Lo único que quiere volver a Vaya Campeón de la Libertadores! Che, la mordida este, pero igual... ¡Ay, yo pensé que no entabas por ahí! ¡Vamos, Peñalol! ¡Vamos, Peñalol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se levante, que se levante! ¡Que se levante, que se levante! Un canal de Youtube con 3... ¡De la Cruz! ¡No te hagas al vivo de la Cruz! ¡No te hagas al vivo! ¡No te tiré! ¡No te tiré de la Cruz! ¡Jugá bien! ¡Jugá bien! ¡Jugá mal! ¡Hoy jugá mal! Te acostumbrate arriba que lo llevan del ala ¡Saca, saca! ¡Argí! ¡Ojo, ojo! ¡Ahí, Milán! ¡Pase! Se comió, se fue comido... ¡Plata! ¡Casi, casi! ¡Esto es bueno! ¡Bien la guerra! ¡Bien la guerra! ¡Da la guerra! ¡Da la guerra! ¡Bajásela! ¡Bajásela! ¡Dale más y dale! ¡Bajásela! ¡Para que el Flamengo siga! ¡Vaya y pase! ¡No regalemos! ¡No regalemos! ¡Bien, Masi! ¡Está haciendo lo que hay que hacer cuando la pelota... ¡Hay que hacer eso a veces! ¡Pará! ¡Eh, eh, eh! ¡Y ahí tarjeta! ¡Y ahí saca tarjeta! ¡Y ahí saca tarjeta, hermano! ¡Sacá tarjeta! ¡Viva! ¡Y ahí no vas a sacar tarjeta! ¡No! ¡No seas malo vos! ¡Eso no es tarjeta, venezolanos! ¡Eso no es tarjeta! ¡Cuántas veces le van pegando a Leo ya! ¡Eso es malo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale Peñarol, dale! ¡Dale Peñarol, dale! ¡Dale Peñarol! ¡Meta Peñarol, meta Peñarol! ¡Con la uña entre los... ¡Vamos, LINE! Me gusta el partido que está haciendo el cangrejo. Me gusta el partido que está haciendo el cangrejo. Más allá del gol, está haciendo un buen partido el cangrejo. Es como que agarra un santo. Cerrá, 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 cerrá. Cerrá, cerrá. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien a R! ¡Bien a R! ¡Bien a R! ¡Bien a R! Vamos a... Vos, va... ¿No pueden dejarse en eso? Dos, dos... Dos o tres jugadas que llegan solo. Por ahí se lo van a llegar solo. Que llegan solo ese loco, vos. Que atajada R. ¡Ay, ay! ¡Bien! ¡Bien a R! ¡Bien a R! ¿Los mal parados, vos? ¿Qué pasó? ¡Están tejados, están tejados en ella! Che, lo están tiroteando al arquero. ¡Vamos, vamos! ¡Salí! ¡Está! ¡Ya está! Contragolpe. ¡Taca, taca, taca! ¡Eh! ¡David! ¡Saca tarjeta, Margo! ¡Saca tarjeta! ¡Saca tarjeta ahora! ¡Saca tarjeta! Amarilla. Ahí está, por Sorón. No le quedó otra. Obligado, obligado. ¿Sepa que el gol no le pega algo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Abajo! ¡Dale, dale, muchacho! ¡No, no, no! ¡Está! ¡Decále el arco! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien Aguerre! ¡Bien Aguerre! ¡Bien Aguerre! Bueno, arranca el segundo tiempo, gente. ¡Vamos, Peñarol! Bueno, con todo... ¡Vamos, vamos, Peñarol! ¡Vamos, Peñarol! ¡Dale, dale! ¡Bien Aguerre! ¡Bien Aguerre! ¡Papá, no me gusta nada eso! Bueno, todo partido que sea así. Sí, sí, vamos a estar peloteados. ¡Buenísima! ¡Gásela, gásela! ¿Vas aguita? ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Mano, muchacho! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Aparte la tiene acá arriba! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano, 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 dale! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Despertar, hermano! ¡Mirá, mano! ¡Vamos arriba, juegues! ¡Mirá, hermano, cómo está! ¡Mano! ¡Vos sigas peleador! ¡Mano! ¡Mano! ¡La mano! ¡No cobró! ¡No podés ser tan ladrón! ¡No podés ser tan ladrón! ¡Qué ladrón vos! ¡No podés ser tan corrupto! ¡Conmebol corrupta! ¡Truquería! ¡Pero es penal hermano! ¡Es penal vos! ¡Es bollón agarro así en el área y nadie me cobra nada! ¡Qué manera de robar que tiene vos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué manera de robar que tiene! ¡Qué manera de robar que tiene vos! ¡La mano! ¿Viste dónde pegó la pelota esa? ¡No seas malo vos! ¿Dónde pegó esa mano vos? ¡Acá tenía la mano! ¡Terrible mano vos! ¡Terrible mano no cobró vos! ¡Qué manera de robar que tiene un insolano! ¡Qué ladrón! ¡Dale, agarre, dale, agarre! ¡Tranquilo, agarre! ¡Dominá, agarre, dominá! ¡Dominá! ¡Quemaba todo, ¿no? ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ey! Y vos venís y decíle, mirá el quilombo que armaste también. ¿No viste los audios, verdad? ¡Sí! ¿Qué tiene que ver eso? ¡Cangrejo! ¡Bien, bien, bien, Cangrejo! ¡Bien, Cangrejo! ¡Bien! ¡Darias! ¡Darias! ¡Bien, bien, Darias! ¡Bien, Daria! ¡Bien, J Jaime! ¡Bien, a ver! ¡Tienes los que atrasó agarre hoy! ¡Se me han perdido! Vamos, 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 vamos el carbonero Vamos, 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 vamos a ganar Que ya se merece ser campeón ¡88! ¡88! Carbonero, hoy te vinimos a ver ¡Parao, parao, parao, por favor! ¡Viene el R! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Viene el R! ¡Viene el R! ¡Estás loco! La figura del partido voy a grabar ¡Viene a Guerre! ¡Viene a Guerre! ¡Deja ya se merece ser campeón! ¡Caroñero, hoy te vinimos a ver! ¡Y ya verás! ¡La Copa Libertador le vamos a ganar! ¡La Copa Libertador! ¡La Copa Libertador le vamos a ganar! ¡Vamos antes, Peñarón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pegarón, dale! ¡Dale, Peñarón! ¡Dale, Peñarón! ¡Dale, Peñarón! ¡Dale, Peñarón! ¡Dale! tenés que dejar el alma y el corazón, tenés que dejarlo todo por Pegarón. ¡Vamos! Y ya verá, la Copa Libertadores vamos a ganar. ¡Qué rico Peñarol, eh! ¡Es Peñarol! ¡Es Peñarol! ¡Vamos a Peñarol, gente! ¡Nos vemos la próxima! ¡Vamos arriba! ¡Salud ahí! ¡Arriba, Manuel Peñarol! ¡Vamos, vamos!